Hola, un saludo para todos desde Guitar School El día de hoy voy a mostrar la combinación de dos técnicas La técnica de arpegios ascendentes en escala menor La técnica de arpegios abanico a 3 cuerdas, abanico a 5 cuerdas en segunda dimensión y superabanico a 6 cuerdas La primera parte es esta, escala ascendente Continuamos con los arpegios de arpegios abanico a 3 cuerdas Luego vienen los arpegios de 5 cuerdas, supera el arpegios abanico en segunda inversión Y resolvemos con el arpegios de superabanico en la menor Muy bien, ahora es hora de ponerlo todo junto Ok, espero que haya servido este ejemplo para que combinen sus técnicas cuando quieran hacerlo Desde Guitar School, gracias por ver el video y hasta la vista